El opening de pelota vasca de Cienfuegos en su segunda versión, pese a solo concursar pelotaris de las selecciones nacionales de España y de Cuba, además de un equipo de la provincia sede, los enfrentamientos tienen un alto nivel competitivo y de rivalidad deportiva. Sobre todo, se impone el deseo de salir airosos. Así pudimos corroborarlo en el enfrentamiento entre la criolla representante del Cuba FC, Laura Álvarez, y la española Verónica Morales, representante del equipo B de la Nación Europea, donde salió por la puerta ancha la cubana. Al término de la segunda jornada competitiva, atletas foráneos y del patio comentan de cómo se cumplen sus expectativas, las condiciones de la cancha y la ciudad y su gente. Hombre, venir lo primero a disfrutar como siempre, y a jugar y a ganar, hay que ir a ganar siempre, y ayer jugamos Beru y yo en el frontón, en parejas, y ganamos a unas chicas aquí de Cuba. Dar todo lo posible para ganar y disfrutar del juego. Primero, competir al más alto nivel, con la gente de Cuba, aquí, y al final es eso, conocer a la gente de aquí, y competir y ayudarlos en lo posible, que ellos nos ayuden, y conocer a la gente, a la tierra. Tengo expectativas de medalla, y es importante para mejorar cada día más, más partidos, más experiencias, jugadores muy buenos. ¿La ciudad qué te ha parecido? A mí me encanta, o sea, es una forma totalmente diferente de vivir a la nuestra, pero además la gente es súper agradable, y estoy disfrutándolo mucho los días que llevo. La cancha, la verdad, es bastante rápida, la veo, el ambiente es increíble, la comida es muy buena también, y el malecón, la verdad que es muy bonito también. Divertida, el juego, la gente, súper bien, súper bien, la verdad. ¿Y el calor? El calor, eso es lo peor, con la humedad que hay aquí, la verdad que sí. Allá tenemos calor en las islas, en España, pero aquí, eso está peor. De tal manera, la segunda edición del opening de Pelotas Vasca de Cienfuegos, 2024, hasta el momento, la intención de los organizadores de motivar a los concursantes, de manera de poder consolidar en la ciudad de Cienfuegos, el opening de Pelotas Vasca, con un alto nivel de naciones en evidencia, que se avanza por buen camino. Deportiva, Primitivo González, Notizor. Primitivo González